Que todos estamos tratando de procesar lo que vimos temprano aquí en SmackDown Jimmy Uso fue atacado por su propio hermano, solo Zicoa Tomotanga Estoy fuera de los lugares de entrenadores donde Paul Heyman entró un momento para ver que está pasando con Jimmy Uso Y espero tener algún adelanto de su condición Paul, Paul Primero que nada ¿Está bien Jimmy? ¿Qué pasó allá afuera? Por favor Por órdenes del jefe tribal Por órdenes del jefe tribal ¿Qué demonios significa eso?